La garza paleta la espátula rosada, platalea jaja, es una especie de ave ziconiforme de la familia Treschornitidae que habita las zonas húmedas situadas entre el sur de Estados Unidos y Sudamérica. No se conocen subespecies, es un ave hermosa, pariente de las garzas, que tiene un pico aplanado, en forma de cuchara, el cual mueve de un lado a otro para filtrar su comida del barro de las orillas de los ríos, lagos y estuarios, donde habita. La espátula rosada es un ave grande que mide unos 71 centímetros, pico largo, chato, que se expande y redondea en la punta, pico y piel desnuda de la cabeza, verde amarillento, plumaje casi totalmente rosado, barra del hombro, así como la rabadilla rojo rosáceo. Los inmaduros son blancos con tintes rosados, como los flamencos y corocoras, el color de su plumaje viene de las ricas fuentes de pigmentos carotenoides, que se encuentran en los invertebrados que consume, hábitatianos, bosques de mangle, bosques pantanosos, ciénagas, pantanos y pozos en sabanas y otras áreas abiertas cerca del nivel del mar. Vive en solitario o en grupos pequeños, algunas veces acompañada de corocoras, garzas y garzones. Ponen de 1 a 4 huevos blancos y manchados. La incubación dura de 22 a 24 días.